Concejal Rodolfo Aviles del municipio de Sucre, aseguró que Luis Arce Catacora, vendió ilusiones al pueblo boliviano durante su mensaje presidencial, y ratificó que Bolivia es un país de maravil, el dirigente del transporte público Gilmar Quispe, rechazó el referéndum planteado por Arce, y dijo que se ratifica el gasolinazo, y no descatan, incrementar los pasajes. El 811 establece dos vertientes y dice que las reformas parciales pueden ser a través de iniciativas legislativas ciudadanas, o en su defecto, a iniciativa de legisladores nacionales. En todo caso, serán pues ellos, estas autoridades electas, las que tengan que proponer proyectos de ley, y estas se tratan y se discutan en el órgano legislativo, pero no de la manera como pretende plantear Luis Arce Catacora, es decir, reformas parciales a la Constitución, entiendo que pretende reformar el artículo 168 de la Constitución, y quiere hacerlo a través de decretos supremos. Señor Barro, si no pasa por el legislativo, ¿no va a haberse maravillado? Mire, yo creo que hay que ser respetuoso de la Constitución, y el gobierno de Arce Catacora, que hasta ahora ha venido estropeando, ha venido pisoteando la Constitución, creo que de una buena vez por todas tiene que aprender a respetar la Constitución. La Constitución es absolutamente clara y concluyente cuando establece cuál es el mecanismo para incorporar reformas a la Constitución. Cuando habla de una reforma total de la Constitución, nos dice que es la Asamblea Constituyente y hay un procedimiento, y para que se genere este procedimiento es a través de una ley, pero también cuando hay reformas parciales es a través de una ley, no es un decreto supremo, de modo tal que hay que exigirle al gobierno, al Ejecutivo, que cumpla con lo que manda la Constitución. La iniciativa presidencial, entonces, ¿qué le permite consultar vía referéndum a Luis Arce o a cualquier presidente? Es que el presidente no está habilitado para plantear referéndum, o perdón, para encaminar un referéndum. Eso se encamina a través de una ley, lo que el presidente tendrá que hacer a través de sus legisladores plantear estos proyectos de reformas parciales, pero directamente él no puede hacerlo. Él tendrá que pedir a través de la Asamblea o de sus asambleístas que se viabilice este proyecto de ley, que establezca la reforma parcial de la Constitución. Respecto a las primarias, senador, la próxima semana se va a tratar en el Pleno del Senado, o no se lo va a viabilizar, se está acusando de esto por parte de la oposición y del... Todos los proyectos de ley deben ser discutidos. En el tema de las primarias, yo he sostenido y sigo sosteniendo que una de las formas de profundizar la democracia es precisamente las elecciones. Las elecciones externas o nacionales, esa es una forma importante que nuestra Constitución nos permite. Pero las elecciones internas también son otra forma importante de profundizar la democracia ya en los ámbitos internos de las fuerzas políticas, de las organizaciones políticas. Y esto tiene que darse. Sin duda alguna, hay que debatir, me parece, desde mi punto de vista, no me parece sensato privarle al pueblo de Bolivia el derecho político de elegir internamente a sus candidatos. Yo en lo personal no estoy de acuerdo. En democracia, ni sentido es posible, es permitido. Y por ello yo soy sensato y de frente al pueblo de Carapobo, digo que no hay peor forma de quitarle el derecho a elegir, de vulnerar su derecho político a elegir al pueblo, si no es a través de la supresión de mecanismos de ejercicio democrático como las elecciones internas. Pero se lo va a tratar en el Senado. Debe tratarse, debe discutirse y se sabe que en democracia... Queremos manifestar nosotros categóricamente que Lucho Arce ya se ha acostumbrado a venir a la Casa de la Libertad 25 de mayo, 6 de agosto, a venderle ilusiones al pueblo boliviano y a plantear un país de las maravillas en la cual no estamos viviendo los bolivianos. O sea, es conocimiento de todos que existe crisis económica, existe crisis política, existe crisis institucional, hay desabastecimiento de los combustibles, falta de circulante del dólar. Lucho Arce vive en un país, lastimosamente, que en discurso refleja, pero en la realidad es otra. Referente al tema del referéndum que plantea Luis Arce Catacora, por eso digo, y lo vuelvo a manifestar, lastimosamente el presidente no sabe dónde está parado. Por esa razón estamos como estamos como país. Te planteas referéndum del tema de los hidrocarburos, ¿no?, para que el pueblo defina si retiramos o no la subvención gradualmente, etcétera, etcétera. Constitucionalmente, esta es una competencia exclusiva del nivel central. Es el presidente Lucho Arce quien tiene que tomar la decisión. Y si Lucho Arce no toma la decisión y no tiene el poder de decisión, yo no entiendo por qué está sentado en la silla presidencial. Sobre el tema de los escaños, lo único que tiene que hacer Lucho Arce es apresurar los datos del censo, y lo único que se tiene que hacer en torno a los datos del censo es remitirse a la instancia que corresponde, que es el Tribunal Supremo Electoral. Evidentemente, algunos departamentos, por ese tema poblacional, perderán algunos escaños, otros ganarán otros escaños. El tema de recursos, tal vez de la misma manera, pero Lucho Arce no tiene por qué hacernos confrontar a través de un supuesto referéndum, de un supuesto referéndum, ¿no?, entre hermanos departamentos por el tema de los escaños. O sea, la intención y el trasfondo de Lucho Arce referente al tema de los escaños es generar un conflicto nacional y confrontarnos entre hermanos departamentos. Sobre la tercera pregunta que plantea Lucho Arce, que tenga pantalones, y si no los tiene, le presto yo un par de pantalones a Lucho Arce, porque el trasfondo de esto es perjudicar la candidatura del hermano Evo Morales Aima. Y si él tiene los pantalones y las agallas, que saque la pregunta no direccionada, sino de frente, y que consulte al pueblo si el pueblo está de acuerdo para que Evo Morales Aima vuelva a candidatar en las elecciones 2025. O sea, que le plantea así de frente. No, no yendo por un lado o por otro lado. Y lastimosamente, la pregunta que debería hacer Lucho Arce en este momento al pueblo, la verdadera pregunta que debería hacerle al pueblo, es si el pueblo boliviano en este momento está de acuerdo que Lucho Arce y David Choquehuanca sigan gobernando este país. Esa debería ser la pregunta. Y no hacer preguntas netamente políticas y direccionadas que no van a resolver la situación crítica que vivimos a nivel estructural, o sea, en el Estado boliviano. ¿No? Entonces, mandarle ese mensaje al presidente Lucho Arce, que tenga las agallas, que se apriete bien el cinturón y que plantee las cosas de frente. Evo, Evo Plus, el combustible para poder trabajar en la ciudad de sur. Estamos siendo afectados. Ahora el presidente lanza, que va a decir un seferenum para que nosotros podamos tomar decisiones. ¿Qué información tiene la población realmente? ¿Qué significa, por ejemplo, levantar la subvención de combustible? Eso tiene que informar a la población. Levantar la subvención de combustible significa que va a aumentar todo. Los pasajes, canasta familiar, prácticamente un efecto a toda la población. ¿Y quién va a pagar las consecuencias? Pues la clase pobre, la clase media, nosotros como transportistas vamos a pagar. Porque nosotros tenemos familia. El día de mañana que suba el pasaje nos afecta a nosotros igual. Que suba el pasaje o los fletes nos afecta porque la canasta familiar va a subir. Entonces aquí lo que pretenden es hacernos pelear entre la población. Lo que el gobierno debería resolver es esos problemas. Por ejemplo, escuché las declaraciones de FEDJUVE que decía que no vamos a permitir. Él debería de estar pidiendo al gobierno que de una vez desolucione este problema. La FEDJUVE también nos representa a nosotros como transportistas porque nosotros somos vecinos. Él es un representante. No puede desmarcarse. Lo que pretenden tal vez es confrontarnos entre la población entre transportistas y la FEDJUVE, por ejemplo. Las instituciones tienen que sumarse para que de una vez se pueda garantizar cualquier tipo de movilizaciones que tenemos que tomar de aquí en adelante. Tiene que ser de manera conjunta, no sectorial ni político. Aquí la intención es dar solución y que la población no pague los platos rotos. La clase baja o la clase media, ¿no? Eso es lo preocupante de nosotros. Ahora el presidente de manera camuflada no se pretende lanzar. Ya le ha lanzado prácticamente el gasolinerzo, ¿no? Con gasolina premium o plus. Y ahora el referéndum. O sea, el gobierno tiene que resolver ese problema. Nosotros como pueblo vamos a resolver ese problema con un referéndum. El referéndum va a tener más combustible. Eso es lo preocupante. ¿Se encuentra entonces esta medida que va a plantear el arce? Yo estoy en contra porque la población no está bien enterada de las consecuencias que puede llevar que se levante la subvención del combustible. Mucha gente no está al tanto de eso. Piensan que, por ejemplo, algunos transportistas o la población que levantaron la subvención es que nosotros automáticamente vamos a subir los pasajes, el costo de operación. Pero no está tomando en cuenta que realmente lo que va a afectar es a la población porque todo va a subir. Hace un momento me acabo de comunicar con el director de ANH, del cual tres surtidores van a estar con combustible y los afiliados tienen que mirar de un surtidor a otro surtidor. No están en todos los surtidores. Sería normal que todos los surtidores tengan combustible y que el afiliado pueda ir a cualquier surtidor para abastecerse. En su momento ustedes decían que el 50% de su humedad no estaba entrabando por falta de diésel. Ahorita estaría funcionando un 70% o 80% de estimado, porque ahorita están también buscando combustible. Y acabo de comunicarme que en tres surtidores iba a haber. Me dijeron Trevo, Nostra, Butienses... Ahorita desconozco la totalidad, pero que yo sepa, por lo menos debe estar entre sus 10 surtidores, pero ahí desconozco la totalidad. Porque, por ejemplo, a la avenida Ayotala, el Brifo, hay otros surtidores en salida de Cochabamba. ¿Esto es real, no es real? Desmentimos esa situación, pero lo descartamos en las posteriores semanas o meses. Pero realmente la población tiene que tomar conciencia para que nosotros podamos subir fuerzas y que se garantice el combustible. La falta de combustible es lo que ha hecho hablar a algunos afiliados. La desesperación por no poder garantizar a sus bancos o garantizar el sustento a sus familias. Eso es lo que ha hecho. Ese audio que usted está manifestando ha sido filtrado, no importa de qué sector, es del transporte. Y el transporte está preocupado hoy por hoy y lo que necesitamos es combustible. Realmente al combustible no va a haber ningún problema, no va a haber inconveniente. Pero esto menciona realmente a la población que se sume y que se garantice el combustible. Imagínense que se dé un gasolinazo, ¿qué vamos a hacer? El costo de operación del transportista va a subir. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con 150, 180 bolivianos de combustible por día. Y si se sube el doble, por ejemplo, 4 bolivianas que cuesta el diesel y que suba 8 bolivianos, tenemos que gastar doble, que significaría 320, 360 bolivianos. Y nosotros como transportistas, ¿cuándo generamos por día? Puede ser de 150, 200 bolivianos, pero trabajando más de 16 horas. Y ahora, ¿cómo vamos a cubrir eso? Nosotros no podemos trabajar en el medio. En ese sentido, pedimos nuevamente realmente...